Hola, ¿cómo están? Hace un ratito comenzamos con lo que es siembra de semilla botánica en almácigo. Lo que no hicimos fue definir un almácigo. Un almácigo es el sitio donde va a comenzar la vida esta pequeña plántula que está contenida en la semilla que después se va a convertir en una planta adulta. ¿Qué opciones tenemos para comenzar los almácigos? Depende del tamaño de la semilla. Ahora, vimos que había semillas muy pequeñitas y semillas más grandes. Estas dos que tengo en mi mano ahora, arveja y habas, se siembran de forma directa. Van directamente al sitio donde van a ser implantadas. No llevan el proceso que vamos a ver en este momento, que es el del almácigo. Un almácigo que hace un ratito en el módulo anterior se mostró, era un almácigo de siembra al óleo. Nosotros obtenemos esto. Todas las plantitas dispuestas en la bandejita. Tenemos una consigna en estos módulos que se puede hacer huerta en cualquier sitio y con cualquier material. Las bandejas normales comerciales de almácigos son estas. ¿Con qué las sustituimos? Con bandejitas descartadas. Serían así. O sea, podemos hacer nuestros almácigos con bandejas descartadas. Alboleo, ¿por qué? Porque se agarra un puñado y directamente se tira sobre la superficie de la bandeja. Comercialmente, se realizan los almácigos en bandejas multiceldas o spilling. ¿Qué ventajas tienen estas bandejas multiceldas? Que generalmente las semillas se ponen una por celdita. Es una producción automatizada esa, comercialmente. Pero nosotros tenemos un truquito para poder poner una semilla en cada celda. Papelito, unas cuantas semillas, palito y directamente vamos empujando a cada celda una semillita. ¿Cuánto la cubrimos? Como se dijo hace un rato, dos a tres veces el tamaño de la semilla. ¿Qué es importante en esta etapa de almácigo? Que la tierra, vamos a ponernos guantes. Que la tierra, ven cuando la apreté no se desarmó, porque está húmeda. Si esto hubiera estado seco, yo voy a apretar, voy a abrir la mano y se va a desgranar. La tierra para poner en cualquiera de los almácigos debe estar húmeda. La tierra que le voy a poner por encima puede no estar húmeda, pero siempre los almácigos se riegan con rociador. Son semillas pequeñitas que si uno los riega con manguera o regadera, saltan, se caen. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Nos preparan un muy buen sustrato o una tierra mejorada. Porque en este sitio que van a pasar los primeros estadios, la tierra no debe apelmazarse, ponerse dura, que impida que la raíz penetre. Cuando se va secando, tiene que volver a humedecerse con facilidad. Que tiene que retener aire, tiene que retener bien la humedad. No tiene que retener demasiado la humedad. Se tiene que hacer un sustrato ligero, por el hecho de que demasiada humedad va a podrir la semilla. Esto es lo que se venden y les traemos las opciones con que podemos sustituirlo. Esto viene en chocolates. Una de las cosas, cuando uno no compra una bandeja comercial, que ya viene con el drenaje, tiene que hacerle el agujerito. Otro sustituto de bandeja multicelda, que por ahí no lo tenemos en cuenta y se tira, las hueveras. Bandejitas de todos los tamaños. Estas plantas van a desarrollar en el almacenado y después habrá que trasplantarlas. Eso se va a ver en el siguiente bloque. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video